Amigos, estoy aquí reunido, no saben con quién, ¿saben quién ha venido desde Casma? El señor Leonardo Calderón. Se los voy a presentar por si no los conoces. Ese gordito que tú ves ahí, él es el señor Leonardo Calderón. Y tú te preguntarás, ¿qué es el señor Leonardo Calderón? Bueno, te cuento que él es el propietario de las 200 hectáreas donde se va a realizar el gran mega proyecto Miami Beach, liderado, orquestado, articulado por el doctor José Verona. Si todavía no tienes idea de qué cosa es Miami Beach y en qué te puede beneficiar a ti, bueno, te invito hoy a las 10 y media de la noche para explicarte todos los detalles. Pero en resumen, vas a poder ganar un 50% de tus ahorros en 12 meses. Una brutalidad. Recuerda que un banco te da un 3-4% en 12 meses. Aquí, bajo la modalidad de préstamo con hipoteca, es decir, hay una garantía de por medio de una hipoteca a 107 hectáreas a nombre del doctor José Verona, lo que hace que esta operación sea sin riesgo. Estamos hablando de una operación en bienes raíces. Un sector muy seguro, bajo la modalidad de préstamo con hipoteca. Nada que perder y mucho que ganar. Y no solo eso, se viene también la pre de la preventa de lotes que ya se activó. Si tú quieres comprar un lote de 70 mil soles de 200 metros cuadrados con una plusvalía de un 100% en menos de un año, ya lo puedes hacer. Comunícate con la licenciada Sofía, dándole clic a los enlaces debajo de este video o entra a la comunidad de Fesenamiento Cuántico en WhatsApp y Telegram y pide la información para que te mandemos las partidas registrales, la hipoteca que ya está escrita en los registros públicos, el contrato de mutuo con el cual se realiza esta operación. Puedas también ver el mapa para que puedas escoger el lote. Es más, vas a poder viajar a Casma para poder ver in situ el lote que vas a adquirir. Así que te invito a participar en el Zoom y a que te contactes con mi equipo, mi mano derecha, mi yunta, mi causa, la licenciada Sofía que te va a mandar te invita la información. Así que ponte la fila.